Hola, bienvenidos a mi canal y hoy les tengo swatches de estos esmaltes Italia Deluxe. Estos son de los que tienen el efecto gel, pero no necesitan lámpara para el secado. Estos esmaltes también son de diferentes colecciones. Es la primera vez que voy a tratar esta marca, así que si les gustaría ver cómo quedan, sigan viendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós.